Mueve tu cintura con un cha-cha-cha Mueve tu cadera con un cha-cha-cha Mueve tu cintura con un cha-cha-cha Se vienen, se vienen Los Clásicos, Clásicos 2024 ¡Esta! Porque la historia continúa y tiene que sonar así Simplemente ¡Esta! ¡Esta! ¡Misteriosita! ¡Con amor! Y los forasteros de Bolivia ¡Manas arriba! ¡Esto! ¡La mano arriba! ¡Esto! Mueve tu cadera con un cha-cha-cha Mueve tu cintura ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡O más claro! ¡Ferrero Quintero! ¡Cómo dice Maura! Amiga cantinera ¡Ay, jamás en fe! ¡Ay, con mis amigos! ¡Yo me emborrachan! ¡Toma, toma, toma! Amiga cantinera ¡Ay, jamás en fe! ¡La luz! ¡Ay, con mis amigos! ¡Yo me emborrachan! ¡Bolivia! ¡Cantamos, dice! ¡Salud, querida! ¡Salud! ¡Salud, querido a mí! ¡Toma, toma! ¡Él es el puerto! ¡Para andar tomando! ¡Salud, querida! ¡Salud, querido a mí! ¡Él es el puerto! ¡Para andar tomando! ¡No! ¡Para andar tomando! ¡Y dónde está la cerveza? ¡¿Dónde? ¡Dónde está la cerveza? ¡¿Dónde? ¡Y! ¡Toma, toma! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Salud! ¡A los hermanos amigos! ¡Que siempre están! ¡Nos misterios llegan en vivo! Salud querida amiga, salud querido amigo, él es el culpado para andar tocando. Salud querida amigo, salud querido amigo, él es el culpado para andar tocando. ¿Y dónde están los decepcionados que están compartiendo la vida de la cerveza? ¡Dios! Y no vas en vestido, con la vuelva, vuelva, vuelva hasta arriba, brazos, brazos, brazos hasta arriba, vuelva, vuelva, vuelva hasta arriba, misteriosita. ¡Hey! ¡Hey! ¿Y qué dicen los olfán en tu bolígrafo? ¡Bailamos! ¡Sí, señor! ¡Baila, baila, 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 goza, goza, goza! ¡Eso sí! ¡Lo vas a bailar, lo vas a gozar, lo vas a bailar, lo vas a gozar! ¡Esto es! ¡Otro, otro éxito para ti! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Baila, baila, 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 goza! Si el amor me llegó a mi vida Mi primera ilusión de mi corazón Terminó nuestro amor, acabó con mi vida Nuestros son mi ilusión, sin explicación Tú eres el culpable de mi decepción Tú eres el culpable de mi sufrimiento Tú eres el culpable de mi decepción Tú eres el culpable de mi sufrimiento Para que nunca te olvides Viste la vida Un amor Tú eres el culpable de mi decepción Tú eres el culpable de mi sufrimiento Tú eres el culpable de mi decepción Tú eres el culpable de mi sufrimiento Y como baila desde Ecuador Allá de Buenos Aires, Argentina Ahí vamos Misteriosistas Con amor ¡Saltando! Saltando 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 Arriba ¡Eso! ¡Salta que suelta! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Ey! 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 ¡Saloncito! ¡Para ti mi amor! Misteriositas, parqueros, misteriositas, parqueros Misteriositas, parqueros, y los morateros de Bolivia en tu corazón Hoy, con esta canción queremos hablar a los grandes amigos Ayer mi tallercito trabajó sin cesar, quedé llorando en mi tienda, a mi familia Ayer mi tallercito costuró día y noche, no saben el sacrificio que he pasado Ayer mi tallercito no me sale, ayer mi tallercito costurado Vuelve a Buenos Aires, Sao Paulo y Perú, me fui hasta España pronto volver Y que dicen los grandes amigos de España ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va y delicosa! ¡Misteriositas! ¡Con amor! Ayer mi tallercito progresaré, ayer mi tallercito costurado Yo en Buenos Aires, Sao Paulo y Perú, me fui hasta España pronto volver ¡Eso! 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 ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo gusta! ¡A baila! ¡A gozar! ¡Cし ¡Y cuchi, 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 cuchi! ¡Copare! ¡Así, misteriosita! ¡Eh! 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 ¡En los vorasteros de Bolívar! ¡Ahí! ¡En los corpos! ¡Misteriosita para mí! ¡Esa vueltita! ¡Si señor! ¡Ajá! Sigue, sigue, sigue el éxito y la historia musical de los clásicos Para que los goces y los bailes, una vez más, dos, misteriositas Con amor y los moraceros de Bolivia A los vilos de un cuchillo, mi vida acabaré No soporto esta condena, porque tienes otro amor Me he reído en devolver, ni en su puerta ni ensever La suerte me está fallando, hasta tu amor me ha perdido Mañana, mañana contigo, para más nunca regresar Mañana, mañana partire, triste llorando me iré Mañana, mañana partire, solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partire, y nunca más te buscaré Con esta canción queremos saludar a todos los residentes bolivianos Que se fueron a España, Chile, Brasil, Argentina y toda Bolivia Mañana, mañana partire, para más nunca regresar Mañana, mañana partire, triste llorando me iré Mañana, mañana partire, mañana, mañana partire, mañana, mañana partire La suerte me iré Mañana partire, mañana partire, mañana partire, mañana partire, mañana partire ¡Júbete, júbete! ¡Hey, hey! ¡Sabor y color! ¡Misteriositas en vivo! ¡Simplemente! ¡Misteriositas en voracero! ¡Misteriositas en voracero! ¡Misteriositas en voracero! ¡Misteriositas! ¡Para ti mi amor! ¡Porque seguimos! ¡Hoy y mañana! ¡Simplemente! ¡Las! ¡Misteriositas! ¡Con amor! ¡Y los voraceros de morir! ¡Así! ¡Esa cinturita! ¡Esa caderita! ¡Esa mullerita! ¡Hey, hey! ¡Esa cinturita! ¡Esa caderita! ¡Esa mullerita! ¡Hey, hey, hey! ¡Puera la cintura! ¡Esa caderita! ¡Misteriositas en voracero! ¡Misteriositas en voracero! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Misteriositas! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! Amor mío, amor, abrázame, abrázame, que me hace frío ¿Y dónde están los enamorados? Arriba la mano ¿Y cómo se baila? Ahora, esa cinturita, esa cañerita, esa pollerita Esa pollerita, esa cinturita, esa cañerita, hey, hey, hey Mueve, mueve, la cintura, mueve, mueve, la cadera, mueve, mueve, la cintura Vuelve, mueve, 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 muéveme, 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 muéveme Sí, señor, porque la historia tiene, tiene que continuar Para seguir llegando a todos los corazones en toda Sudamérica Y las palmas arriba, esto, palmas arriba, esto, las palmas arriba, esto Búbate, búbate, hey, hey Tengo la culpa de que te marches, lamento mucho de que te falles No vayas a pensar que yo te dejé Aquí ya ves cuando tú me viste, caminando la calle abrazado Pero no lo amo como te amo a ti Amorcito, perdóname, te ruego la culpa de todo Amorcito, perdóname, ya nunca lo corté Sí, sí Amorcito, perdóname, me di cuenta que te amo Amorcito, perdóname, si te fallé, perdóname Amorcito, perdóname, tengo la culpa de todo Amorcito, perdóname, ya nunca lo volvés Amorcito, perdóname, me di cuenta que te amo Amorcito, perdóname, si te fallé, perdóname Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Mueve la cadera Suavecito Oye A mí no me das, a encileras A mí no me das, a encileras Porque será Porque será Punta cauma Y la palma, palma, palma hacia arriba Rampo, rampo, palma hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba Misteriosita Hey, hey Vamos pensando ¡Tres, a producciones! ¡Tres, a producciones! ¡Tres, a fría!